¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital cada fin de semana a través de este importante medio de comunicación. Siempre con el diputado Mario Venegas. Diputado, bienvenido. Un gusto de estar con usted nuevamente informando a toda la gente de lo que acontece ya en el Congreso en Valparaíso. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ustedes por la compañía también. Al contrario, yo tengo que agradecerles la oportunidad de poder mostrar mi trabajo, poder mostrar mis opiniones, poder mostrarles. Porque yo siempre digo yo a través de los programas lo que hago es rendir cuentas. Así es que yo estoy muy agradecido de poder retomar estos programas y espero que a ustedes les sirva, sobre todo porque conocen efectivamente qué se está haciendo, qué estamos realizando y cuáles son los temas que se están discutiendo y debatiendo en la Cámara de Diputados. Bueno, se modificó la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de cálculo del valor agregado por concepto de costo de distribución de energía eléctrica en nuestro país. Diputado Venegas, en términos prácticos, ¿qué significa todo esto, diputado? Esto significa básicamente que lo que estamos haciendo es regulando de mejor manera una ley, un sistema, una industria que tiene características muy especiales. Mira, lo primero que tengo que decirte y a ustedes es que la distribución de la energía eléctrica es por naturaleza un monopolio. ¿Tú sabes lo que es un monopolio? Sí. La existencia de una sola empresa que es la que provee. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la distribución, transportar la energía, ¿no es cierto?, a lo largo y ancho del país. ¿Se imagina usted que hubiera más de dos líneas de alta tensión en Chile? Bajarían los costos. Bajarían los costos, pero también tendría el impacto tremendo en el país, en este país angosto, ¿no es cierto?, todo lo que significa del punto de vista ecológico, medioambiental. Claro, pero que hay una sola empresa que se gana, se gana, se gana, se gana, se gana. Claro, que la se distribuye. Claro, así es. Ahora bien, esa empresa está regulada, entonces el valor se fija por ley y la ley era una ley que le daba una tasa de utilidades muy alta a nuestros servicios para los tiempos que corren. Antes pudo haberse, digamos, justificado, pero hoy día ya los riesgos no son los que eran al comienzo y por tanto la idea es rebajar la tasa. Ellos tenían una tasa de utilidad garantizada del 10%. Por ley. Por ley. Que en la práctica era, hay pocos mercados que te dan una tasa garantizada de utilidad. ¿O no? Usted me lo dice. Tú tienes que salir a competir, en los demás mercados tienes que salir a competir para ver y hacer tu utilidad. Y entonces aquí 10% que en la práctica, como ellos tienen un sistema de cálculo, la verdad es que nos cobraban la utilidad que tenían era, según los expertos, casi un 15%. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahora? La regulamos y dijimos, mire, por ley, ustedes no pueden cobrar más que un 8% de utilidad. Y un piso de un 6% se puso ahí y una serie de regulaciones para mejorar la fijación del valor de la energía eléctrica en nuestro país, de la distribución, a efectos de que sea más barata. Porque lo que está reclamando la ciudadanía que es que estos servicios son muy caros. Si el gran problema que tiene a la gente molesta, descontenta, tiene que ver con que el país se ha vuelto extraordinariamente caro, en todo orden de cosas. Y los ingresos no aumentan a la velocidad que debieran. Y en consecuencia la gente está endeudada. Y está no llegando a final de mes muchas familias. Y eso nos tiene extraordinariamente molestos. Y eso explica, además de otras razones, ¿no es cierto?, el gran estallido social que hemos vivido en estos últimos días. Todo ha subido en el último tiempo y los sueldos siguen siendo los mismos. Exactamente. Yo siempre he dicho una pregunta, o sea, ¿servirá subir los sueldos para seguir subiendo las cosas igual o no? Porque lo ideal es que no suba. Exactamente. Porque ¿qué saco que van a Quintalucas y en dos años más van a subir todo de nuevo? Voy a caer en lo mismo. No, y lo peor es que la empresa reacciona más rápido que eso. Ni siquiera se demoran dos años. Tú, lógico. Al tiro. Empiezan, ¿no es cierto?, a producirse esos aumentos. Y hay mucho de especulación, hay mucho de necesidad regular. Por eso es que esta ley es tan importante, porque aquí tú lo estableces por ley. Claro. Esto es seguir los ejemplos que han seguido otros países del mundo que le han bajado esa utilidad garantizada a niveles incluso más bajos. En Europa 5,6, 6,5 y no más. Perfecto. Diputado, pasando a otro tema. Por 85 votos a favor, 8 en contra, 56 abstenciones. La Cámara de Diputados, Diputado Venega, aprobó la resolución 628 que manifiesta su preocupación ante las terribles consecuencias que acciones del gobierno brasileño puedan tener sobre la temperatura global. Ante esta situación, Diputado Venega, ¿qué podemos hacer como país? ¿Existe un tribunal medioambiental? Sí. Mira, yo te quiero decir que a este respecto todos tenemos preocupación, ¿no es cierto?, por los efectos del cambio climático en el mundo. Y ciertamente lo que está ocurriendo en el Amazonas brasileño es un problema gravísimo. Perdón, ¿este tribunal medioambiental dónde se ubica? No, es que no hay un tribunal medioambiental así para el mundo. Hay algunas organizaciones donde tú podrías eventualmente demandar, ¿no es cierto?, los tribunales, pero no existe. Se ha intentado, pero no existe porque hay que poner de acuerdo a muchas naciones que estén dispuestas, ¿no es cierto?, a someterse a los arbitrios, a los designios de ese tribunal ambiental. Entonces, lo que hace este proyecto de resolución, que no es un proyecto de ley, sino que es un proyecto en que se solicita al presidente de la República chileno que oficie, que intervenga ante el gobierno de Brasil, que conduce Jair Bolsonaro, para que le exprese la preocupación nuestra respecto de los incendios que se están produciendo en el Amazonas. Incendios, por lo demás, que están provocando un daño enorme a ese pulmón, ¿no es cierto?, verde del mundo, y que además son intencionados, porque son obra del hombre, ¿tú sabías? Y que el gobierno incluso protege y avala, porque es el avance de las empresas constructoras, es el avance de la industria maderera, hay maderas riquísimas en la selva amazónica, y para eso lo están arrasando, son, arrasan los bosques, ¿no es cierto?, milenarios para la industria minera, por ejemplo, etc. Entonces, pero hay una sola consideración, yo me abstuve, porque yo, como doctrina, creo que uno no debe meterse en los problemas de otros países. ¿Siendo problemas medioambientales? En este caso, tengo ahí la duda, pero es que es el gobierno el que tiene. Claro, hay una preocupación que es mundial, ¿no es cierto?, sobre el tema del cambio climático, pero como doctrina, así como uno no quiere que se metan en los asuntos internos del país, otros países a opinar o a decirnos cómo debemos actuar, yo creo que también, no tenemos como nosotros parlamentarios chilenos, no tenemos tantos problemas, hay que preocuparnos en Chile, que no nos vamos a andar preocupando los problemas de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de Brasil, ¿no? ¿Me entiendes? Quiero que tú entiendas. Además, es un proyecto de resolución. Me cuesta meterme en los temas de otros países. De repente vienen y dicen, por ejemplo, proyecto de resolución, se le pide al gobierno de Chile que condene la actuación de Israel, ¿no es cierto?, frente a tal... Por lo demás, son saludos a la bandera que no tienen ningún efecto práctico, ¿me entiendes? Bueno, pareciera que el presidente de Brasil no está muy de acuerdo con el medio ambiente en todo caso. No, no, absolutamente. Es un comentario contra la pequeña Greta que estuvo en la COP25. Terrible, la manera, la trató de mocosa, la ninguneó de una manera brutal. Descabellada. Esa niña acaba de ser nombrada por una prestigiosa revista Time como la mujer del año. El rostro, claro. La mujer del año. Y es impresionante, es una niña apenas de 16 años y es una figura mundial. Claro, que empezó a protestar. Es respetable, es súper respetable. Seguimos conversando en agenda distrital con el diputado Mario Venegas que está acá en nuestro estudio. Bueno, diputado, se viene el reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público. ¿En qué va ese tema? Usted nos cuenta. Bueno, tengo noticias de dulce y a gracia. Ya, no me diga nada entonces. Ya, lo primero es que el gobierno no llegó a acuerdo como tradicionalmente ocurre con los distintos gremios que representan a los trabajadores del sector público. Solo llegó a acuerdo con una parte que representan aproximadamente el 30% de los trabajadores. Esos gremios son completamente respetables, por supuesto. Pero el problema es que los gremios más grandes como la ANEF, el Colegio de Profesores, la CONFUSAN, es decir, el 70% de los trabajadores no estaban de acuerdo con el gobierno, con el reajuste que el gobierno le está entregando. Que era muy bajo. Muy bajo. Y nos pidieron que votáramos en contra del proyecto. ¿Qué tan bajo era? Es un 0,3, ¿no? Te explico. No solo era bajo, sino que por primera vez era diferenciado. Ya. Era más para los sueldos más bajos y era más bajo para los sueldos más altos. Ya. Pero muy bajo. El caso es que, por ejemplo, decía que todos... el reajuste que ofrece... Bueno, la ley de reajuste tiene muchos otros temas. Tiene los bonos, tiene el bono de invierno, los aguinaldos de Navidad, el bono de escolaridad, el bono de vacaciones, el bono de término conflicto, etc. Hay una serie de otros, pero estamos hablando de la parte relativa al reajuste. Ya. Todo lo demás está bien y está en general aprobado. El punto se produjo por el tema del reajuste. ¿Sabes cuánto es el IPC proyectado? 2,7% para este año. 2,7%. Y el gobierno le ofreció un 2,8% de reajuste. Ya. O sea, el IPC más un 0,1%. ¿Para quiénes? Solo para aquellos que tengan rentas inferiores a 2 millones de pesos. Brutos. Y todos aquellos que tengan rentas superiores a eso, el reajuste que le está ofreciendo el gobierno es un 0,7%. Es decir, ni siquiera un 1. Sí, un 0,7. Un 0,7. ¿Qué significa? Que si el IPC es 2,7, esta gente ni siquiera recupera valor, digamos capacidad, sino que en los hechos se les reduce el sueldo. Perfecto. Y esa es la razón fundamental por la que lo rechazamos por una mayoría considerable en la Cámara, pero también con la intención de que el gobierno haga un mejor esfuerzo en el próximo trámite que va a ser en el Senado la próxima semana y luego vuelve a la Cámara y yo espero que venga con mejores noticias, porque en nuestro interés ciertamente está ayudar a los funcionarios públicos, no perjudicarlo. Así es. Diputado, usted votó en contra del subsidio que propuso el gobierno para aumentar el ingreso mínimo. ¿Lo consideró muy bajo, diputado? ¿Por eso votó en contra? No, lo aprobé. ¿Lo aprobó? Lo aprobé. Es que ese subsidio, lo que pasa es que, a ver, hay que distinguir el gobierno consciente de los problemas que hay en el país. Quiere echarle una mano a los trabajadores y habló de establecer un salario mínimo garantizado. Ya. Ustedes saben que el día el salario mínimo o el sueldo mínimo se fija por ley. Sí. En la actualidad de 301 mil pesos. Eso significa que el piso es una señal, no es que los que tengan que pagarle eso, pero eso es lo mínimo que tengan. Claro, 300 mil pesos. En el mundo privado. Bien. El gobierno planteó la idea de subir eso a 350 mil. Y nosotros lo consideramos insuficiente. Ya. Que debía hacerse un esfuerzo mayor. Ya. Y logramos que fuera de 380 mil pesos. Perfecto. Y como estamos conscientes que las pequeñas empresas en este momento no lo están pasando ni están produciendo mucho por todo el clima que se ha generado, entonces el gobierno propone hacerlo a través de un subsidio que el Estado va a poner. Ya. Y eso sería cuándo a partir de... A partir de que aprobemos la ley. ¿Y eso cuándo se estaría aprobando más o menos? Pronto para que empiece a funcionar en lo posible... Pero eso te estaría saliendo el próximo año. Del próximo año. Para el próximo año. Ya nos alcanza para este tiempo. Perfecto. Entonces 380 mil. Y entonces si tú le estás pagando a una persona 320, ponte tú, bueno, la diferencia se la va a poner el Estado directamente al trabajador. ¿A la cuenta Ruth? A la cuenta del trabajador. Perfecto. No va a pasar por el empresario. Ok. Ya. Eso es. Una buena noticia entonces. Hay que esperar que se apruebe. Exacto. Diputado, pasando a otro importante tema, se entrega un bono extraordinario de apoyo familiar. Ah, déjame decirte, perdona. Cuénteme. Déjame decirte un dato que omití, que es importante que ustedes sepan. Algunos diputados de la Comisión de Trabajo, creo yo, de una manera un poco... poco seria, plantearon que este sueldo mínimo garantizado fuera de 554 mil pesos. ¿Por qué digo que es poco seria? Porque no señalaron cómo se paga. Porque tú no puedes llegar por ley y decir, mire, a usted a partir de ahora, señor empresario, pague 554. Podría ser muy justo, pero podrá... Y tampoco le puedes decir al gobierno, cualquiera que sea, que te dice, mire, estamos en condiciones de entregar un subsidio de 59 mil pesos y que tú le digas, no es cierto, mire, no, yo quiero que usted entregue un subsidio de 250 mil pesos. Porque hay que tener el dinero. Si es plata que sale del bolsillo de todos nosotros. Y si tú pones esa plata en mejoramiento del salario, bueno, deja de hacer otras cosas como en el área de la salud, de la educación. Así se administra el Estado. Claro que sí. Entonces, más allá de la justicia, entonces, logramos que el gobierno subiera, como digo, a 380 mil pesos y eso es lo que va a ser el sueldo mínimo garantizado para un trabajador en Chile. No puede ganar menos que eso. Y si el patrón le paga menos que eso, el Estado le va a subsidiar con un bono la diferencia. Todos los meses. Perfecto. Hasta que, por ley, el salario mínimo suba de los 380 y ojalá te esté por encima, lo cierto, de los 400 mil, que sería lo ideal, porque ahí estaría dentro de la línea de la pobreza. Perfecto, diputado. Volvamos, entonces, a lo que tiene que ver con este bono extraordinario de apoyo familiar. Este es un bono. Este es un bono para la clase más pobre del país, para todas las familias que pertenezcan, no es cierto, al 60% de menores de ingresos. Se entrega como todos los bonos que se han entregado en el último año. Claro, que tengan, por una sola vez, por eso se llama bono, 50 mil pesos por cargas familias. Y 50 mil pesos por las familias más pobres, más vulnerables, que pertenecen a un programa que se llama Igualdad de Oportunidades. ¿Y de cuánto es el bono? 50 mil pesos por cargas familias. En promedio pueden ser... Bueno, son 50 mil por carga. Si tú tienes cuatro cargas, vas a recibir 200. Si tienes una sola, vas a recibir 50. ¿Cuándo se entrega este bono? Ahora se espera que aprobada la ley se entregue de inmediato. Perfecto. Vamos a los proyectos de mociones parlamentarias, diputado Venegas. Usted nos cuenta. Bueno, han habido muchos proyectos que se han estado presentando en estos días. Mociones parlamentarias son proyectos de ley que son los propios diputados los que redactan proyectos, ¿no es cierto?, y presentan para poder resolver. Hay una sola limitación que tenemos los diputados, que es importante que usted sepa, y es que no podemos hacer proyectos de ley que signifiquen gasto al Estado. Solo en eso tiene iniciativa el gobierno. Así estamos en Agenda Distrital, conversando con el diputado Mario Venegas. Diputado, se le solicitó a su excelencia el presidente de la República el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional para la creación del Defensor Nacional de Pueblos Originarios. ¿Cuál sería el objetivo de este Defensor Nacional? A ver, ese es un proyecto de resolución, no es un proyecto de ley. ¿Ya? Porque como no, ya les expliqué anteriormente, que nosotros no tenemos iniciativa cuando esto tiene costo para el Estado, lo que está bien, porque imagínense a 155 diputados gastándose la plata de todos los chilenos, sería una irresponsabilidad mayúscula, porque todo sería quien da más, y ese es un desorden inimaginable. Entonces, nosotros lo que podemos hacer, dado que esto que estamos proponiendo significa un costo para el Estado, tenemos que pedirle al presidente de la República, cualquiera que sea, que evalúe la solicitud, y si él encuentra razonable, ya que es una buena idea, puede implementarla. ¿Qué es lo que es? Esto se llama en otras partes del mundo el Obus Man, o Defensor del Pueblo. Defensor del Pueblo. Chile no tiene esta figura ni esta institucionalidad, y debiera tenerla. Hay muchos países que la tienen. Que es una institucionalidad en la que, cada vez que un ciudadano siente que el Estado ha vulnerado sus derechos, este señor lo defiende ante el Estado. Por eso se llama Defensor del Pueblo. Y esta figura, creemos nosotros que debiera ocurrir para abordar el problema de los pueblos originarios en nuestro país, particularmente nuestros hermanos mapuches y todos los pueblos originarios, que tengan una institucionalidad que los defienda frente al Estado. Para que haya una institucionalidad, ¿no es cierto?, que recoja y que normalice todas las reclamaciones que ellos tienen. Porque hoy día vemos que los tribunales, ¿no es cierto?, ordinarios, los tribunales normales para todos los chilenos y chilenas, tienen dificultades para abordar los temas cuando se trata de pueblos originarios, por los temas culturales, por la idiosincrasia, etcétera, etcétera. Y nos parece que se podría hacer una buena idea a implementar en el país, y eso es lo que le pedimos al presidente. Perfecto. También se le solicitó al presidente de la República que establezca el deber del Estado en el ámbito educacional, diputado Venegas, de promover e implementar programas de educación ambiental. Todo esto con especial énfasis a lo que tiene que ver con la reforestación, la recuperación, por supuesto, de los bosques nativos, educar al tema preescolar en básica y media. Sí, es otra vez un proyecto de resolución, no un proyecto de ley, es una solicitud. Esto es un grupo de diputados que tiene, ¿no es cierto?, la preocupación porque creen, como en muchas cosas, que la escuela, ¿no es cierto?, y la educación debe ir formando ciudadanos y ciudadanas que tengan sensibilidad respecto al tema medioambiental. Claro, con su entorno. Y sobre todo, ¿no es cierto?, en cuanto a cuidar el entorno, cuidar el medioambiente y también tomar acciones activas en favor de aquello, como la reforestación, la limpieza, la no contaminación de los cursos de agua, etcétera. Y eso, ¿dónde lo podemos hacer?, en la familia y en la escuela, ninguna otra parte más. Los medios de comunicación, ustedes también son muy importantes, la televisión, la radio, la prensa, porque ustedes generan opinión, campañas masivas a través de esto pueden ayudar a que vayamos tomando conciencia. El hombre está destruyendo el planeta, ese es el punto. Y entonces, ¿qué le vamos a alegar a las generaciones que nos...? A nuestros nietos y a los nietos o a los hijos de nuestros nietos. Ese es el punto. Ese es el punto. Y hay un... Dicen, como lo dice Greta, esta niña activista, como se está discutiendo en la COP21 en España, que debíamos haber hecho en Chile. Entonces, bueno, tenemos poco tiempo para tomar conciencia y hacer algo para remediar esta destrucción que pone en riesgo la vida de la especie humana. Porque el día que este planeta nuestro, maravilloso que Dios nos regaló, haga crisis, es la especie humana la que está en peligro. Claro que sí. Y toda la especie, ¿eh? Toda la especie. Diputado, pasando a otro tema que ha sido noticia, que tiene que ver con la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué significa que se aprobaran las cuestiones previas? A ver, recordemos que esta semana se aprobó en el Senado la acusación constitucional contra el ex ministro Andrés Chadwick Piñera, ministro del Interior, porque a juicio de los senadores y también de la Cámara, de la mayoría de la Cámara, él incumplió gravemente sus deberes para proteger a la población de Chile frente a la violación de los derechos humanos con ocasión de las manifestaciones que se han producido. ¿Y esto fue solo por el hecho de sacar a los militares de la calle? No, porque él fundamentalmente es el responsable de la coordinación y manda a las fuerzas policiales, a carabineros de investigaciones. Ya no dependen del Ministerio de Defensa, depende del Ministerio del Interior. Y él es el responsable del orden público y la seguridad ciudadana. Y el orden público y la seguridad fue gravemente quebrantada en Chile durante estos últimos 50 días. Y eso significó miles de personas lesionadas, 25 muertos, algunos de ellos a manos de agentes del Estado, soldados, marinos, carabineros. Más de 320 y algo lesionados gravemente con trauma ocular producto del uso de esta escopeta antidisturbio. Como 10 que han perdido la visión de ambos ojos, o uno de sus ojos, o uno o ambos. También por desgracia hay en carabineros, como 2000. Cualquier lesionado, cualquier herido es una desgracia, ¿cierto? Cualquier vida humana que se pierda es una desgracia, convengamos eso. Y entonces se le responsabiliza a Andrés Chadwick, ministro del Interior, de ser responsable por acción o por omisión. Incumplir gravemente la Constitución y la ley que lo mandata a él, ¿no es cierto? A tomar las precauciones para que no se produjeran estos hechos. Fue acusado. Arregló un seguido un grupo de diputados minoritarios, para ser sinceros. Pamela Giles, el Partido Humanista inicialmente y otros. ¿Estaba ahí usted cuando entró en Capuchada? Sí. ¿Qué le pareció ese momento? Penoso. Penoso. Porque yo soy de los que creo que nosotros tenemos que ser respetables y hacer respetar una institución de la República y de la democracia como es el Parlamento. Y toda conducta indecorosa, yo el otro día hice una intervención y dije que algunos actúan como verdaderos payasos. Y aunque no lo crean, a la gente eso le molesta. Le molesta porque dice, ¿y a eso van los diputados? ¿Para eso elegimos los diputados? ¿Y para eso le pagamos incluso bien para que vayan a hacer eso payasadas? Y esa opinión que hace la gente es contra todo. Es contra todo, porque después nos distingue. Al serio, al responsable, al honesto, al que no ha estado metido nunca en problemas de ninguna naturaleza. Pero lo meten a todos y la rabia es contra todo. Entonces estos diputados y diputadas le hacen mucho daño a la democracia, a las instituciones de la República. Mira, esté yo o no, mañana no voy a estar. Vendrán otros, pero la institución es la que importa, es la que queda. Pueden ir otros y bienvenido que sean, no importa. En las instituciones la gente pasa. Claro, es normal, es parte de la vida. Pero la institución hay que cuidarla, hay que proteger, como la democracia. La democracia es la mejor forma de gobierno que el mundo se ha podido dar. Imperfecta y todo. Pero es mejor a una monarquía, es mejor a una dictadura, es mejor a cualquiera otra de esas. ¿En los últimos años ha ido cambiando el parlamentario en cuanto a su gente? Sí, claro. El parlamento perdió... ¿La creatividad, la seriedad? La seriedad. Hoy día hay actitudes muy populistas. Es decir, hay que granjearse el favor de la población a cualquier medio, de cualquier manera. Y la diputada Giles creyó que llegando con ese antifaz y todos contra Piñera gritando y todo eso, gana ella, pero no gana el parlamento. Cree que gana ella, yo dudo que el día de mañana va a salir uno semipilucho y va a creer que para llamar la noticia... Porque todo esto es para salir en la tele, desgraciadamente. Y entonces engañan. Por eso es que exigen y dicen, ¿qué anda más? Yo quiero un sueldo de 500 y otro dice, ¡tiene que ser 600! Y lo serio, lo serio es saber cuánto se puede. Claro, hay que hacer el esfuerzo de correr al máximo la exigencia, pero dentro de un clima de seriedad. Porque si no, al final de cuentas, todos van a tratar, ¿no es cierto?, de ser el que pida más. Y eso es como en la casa. Y lo que Pagui y Chile son pymes, entonces. Exacto. Es un tema. Entonces, volviendo al tema, lo que ocurrió es que cuando se hace la acusación ya se presentó. Se tenía claro que no había ninguna posibilidad de que esta tuviera éxito. ¿Sabes por qué? Porque aunque pasara en la Cámara de Diputados, donde se necesitaba que hubiera, ¿no es cierto?, el 50 más 1 de los diputados en ejercicio, es decir, 76 votos favorables a que el presidente merecía ser destituido, porque eso es lo que pasa. Una acusación constitucional contra el ministro, contra el presidente de la República, significa que él es destituido del cargo. Y hay que llamar a elecciones y todo el cuento. Ya era difícil eso en la Cámara, pero posible. Pero en el Senado se requería que dos tercios de los senadores en ejercicio aprobaran la destitución. Dos tercios de 43 significan 36 senadores. Los senadores de gobierno son 18, 19, y los de oposición son 24. Es decir, 24 a 36 se requerían 12 votos más para destituirlo. Tú puedes pensar que algún senador de gobierno, de derecha, iba a votar, que sí a la destitución del presidente elegido además. Democráticamente. Democráticamente. Es un muy mal presidente que se ha demostrado muy incapaz de enfrentar una crisis como la que estamos viviendo. Por eso la importancia de ir a votar por diputado. Por eso es la importancia. Porque hay mucha gente que a lo mejor no fue a votar. ¿Y qué opina ahora si no fue a votar? Por eso hay que reponer el voto obligatorio como un deber ciudadano. Lógico. Por eso hay que hacer educación cívica. En los colegios A sería una buena alternativa de determinada edad. Y también a los adultos, si los adultos saben muy poco. Pero antes así, educación física, yo recuerdo, yo tuve. Yo fui profesor de historia y geografía. Yo soy profesor de historia y geografía. Yo recuerdo que era un ramo lectivo. Un ramo. No, obligatorio. ¿Ubligatorio? Dos horas semanales. Yo recuerdo que tuve. Educación cívica un año. Sí, yo recuerdo la básica que tuve. Diputado, por último, ya que el tiempo nos está ganando. Diputado, ¿cómo va el tema del trabajo en la comisión que usted preside? La investigación de los actos del gobierno durante el estado de excepción. Bueno, tiene relación con esto. Te quiero terminar para terminarlo del presidente. Este, cuando el presidente en su defensa manda un abogado, mandó un abogado para su defensa. Ese abogado puede alegar lo que se conoce técnicamente como la cuestión previa. Que hace un alegato en el que dice, mire, señores, frente a nosotros, la Cámara de Diputados. Dice, mire, señores, diputados, a mi entender, por estas razones, ta, 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 y citas, los textos, la constitución, las leyes. Dice, esta acusación no tiene fundamentos. Y, por tanto, no corresponde, ¿no es cierto?, acusar constitucionalmente al presidente de la República. Y eso se vota. Y todos los que votan a favor es porque aceptan el alegato del abogado, defensor de Piñera en este caso. Y todos los que votan en contra dicen, sí, señor, pero nosotros queremos que vayan al fondo, que vayamos al fondo del tema y que lo discutamos más profundamente. Y después se votan. Bueno, lo que aconteció en el día de ayer es que la mayoría de los diputados, entre los cuales no me cuento, porque yo voté en contra de la cuestión previa, votaron a favor de la cuestión previa. Todos los diputados de gobierno, más algunos de este lado. Cuatro radicales, perdón, tres radicales, cuatro de C y un independiente. Y lograron los votos necesarios para que murió. Murió ya, entonces, no... Un respiro para el gobierno. Un respiro para el presidente, particularmente, y para el gobierno en su conjunto. Claro. Pero yo también creo que es riesgoso, me lo decía un parlamentario más antiguo, cuando se destituye a un presidente democráticamente elegido. Ocurrió con Salvador Allende y Chile se hundió en una pesadilla tremenda. Entonces, son temas que hay que mirar con mucho cuidado y con mucha atención. De hecho, yo creo que ahí hay una muestra más de que esos diputados, sabiendo que no se podía ganar, hicieron el punto político para lucirse en la tele y toda la cosa. Y es un poquito hasta irresponsable la situación. Un poquito de show para los medios de comunicación. Diputado, y lo que le comentaba yo acerca de esta comisión que usted preside. Ah, bueno, estamos investigando. Y esto también tiene que ver con este periodo, la actuación del Ministerio de Defensa, la actuación del Ministerio del Interior, la actuación de las Fuerzas Armadas, la actuación de Carabineros durante el periodo que duró el estado de emergencia que pidió el presidente de la República, que estado de emergencia, que es un estado de excepción constitucional. Fueron 10 días, del 18 de octubre al 28 de octubre. Perfecto. Y ahí tenemos que, hemos estado citando a los ministros... ¿Cuánto duró toda esta investigación? Este tenemos hasta el 3 de marzo como plazo para evacuar el informe a la sala. Hacer un informe a la sala. El cual es revisado, ¿no? Es revisado y se vota. Ya, ok. Si se aprueba o se rechaza. Perfecto. Y pasa al Senado, de la Cámara de Diputados y al Senado. No, se queda en la cabeza. Este es un tema de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. Sirve porque queda como antecedente todo lo que allí se... Diputados, gracias por venir, por conversar con nosotros. La pantalla ahí para... No, gracias a ustedes por la compañía y gracias a ti, Álvaro. Y bueno, esperamos encontrarnos, si a usted le pareció interesante el programa, en la próxima semana, en donde estaremos una vez más pasando revista a esta agenda distrital. Que le vea muy bien. Que esté muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!